y en esta fase les voy a explicar como crear su canal en youtube una vez que el usuario crea su correo electrónico en gmail nos venimos a este costado que vienen a ser las aplicaciones de google le damos un clic y busco la aplicación de youtube y así bien tienen todas estas aplicaciones lo que es el servidor de google entro a youtube y aparece así en la venta entonces yo le digo que quiero crear un canal puedo decir inicial sesión ya entonces una vez que he iniciado sesión le digo entendido quiero crear un blog voy a subir un video ya y me dice comienza tu aventura como creador le digo empezar ya y cuando sale este mensaje le digo como quiero crear un canal cierto ya más que todo el usuario debe elegir la opción de lo que es este nombre personalizado le voy a seleccionar ya y acá le tengo que decir como quiero mi canal puedo decirle canal de colegio canal de colegio ya le digo entendido los términos y le voy creando cierto me aparecen todas las opciones en esta parte me dice quiero actualizar una foto entonces yo voy a agregarle una foto para que aparezca ya no mi letra inicial y acá me dice la descripción del canal ya le pongo este canal está creado para uso escolar ya entonces este canal está creado para uso escolar entonces todos los videos que yo voy a subir entonces van a estar direccionados para la para impartir clases a los alumnos del colegio cierto si la por ejemplo si yo tengo una página en internet entonces yo acá puedo poner la dirección cierto si yo voy a poner en el caso de un ejemplo puedo poner el ejemplo para lo que es este un servidor por ejemplo yo le digo que universidadcumbre.edu.org entonces esto para que para que sirve la opción del sitio web esto para cuando nosotros tengamos mucho tráfico la algunas personas que quieran publicar en mi este canal entonces se puedan comunicar conmigo entonces también lo puedo poner mi direccion del facebook del twitter o de instagram ¿no? ya una vez que yo tenga eh ya creado con los datos que necesito le doy grabar continuar ¿no? que vendría a ser este botón que dice sabe y punto a continuar ¿no? 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 la vez que ya está creado el canal que es el canal del colegio y agarrarlo y le digo subir y ver ya me sale una una bienvenida ya voy a dar más información lo cierro y me aparece este cuadro este cuadro le doy a seleccionar el archivo ya si yo quiero subir el archivo y está en el archivo el video está grabado en el zoom entonces yo tengo que tomarme en cuenta que la carpeta zoom está grabado en documentos y aquí está la carpeta zoom ¿no? ¿cierto? entonces yo selecciono el archivo que deseo subir lo selecciono y le doy a abrir ¿no? ¿cierto? entonces ya empieza el porcentaje directamente a subir ya entonces acá yo le digo el nombre del detalle del video entonces le pongo matemática que va a ser de matemáticas ¿ya? y le digo tema división ¿no? entonces esta perdón este video le voy a poner una descripción de video indica la forma de vivir de una cita ¿ya? continuar si yo voy a mandar la dirección ¿ya? para mis alumnos entonces esta dirección de acá le doy la opción de copiar ¿cierto? pero también más adelante lo puedo seleccionar ¿ya? le damos siguiente y me dice para qué público lo voy a a crear el video entonces yo le voy a decir que el video es para apto para niños le doy siguiente ¿ya? si es que quiero agregar algunos elementos por ejemplo me dice este si quiero añadir pantalla final elegir una una tarjeta ¿ya? pero como no me permite editar le doy siguiente ¿ya? entonces ahora me dice quienes puedan visualizar el video tenemos acá mani en cuenta que el video ¿ya? el video eh si queremos que sea para privado oculto o para público ¿si? ya se recomienda que sea para público para que todos lo vean si es privado entonces ustedes tienen que mandar la dirección ya esta dirección de acá mandarla a el destino que quieran que lo visualice el video ¿no? también puedo programar ¿ya? esta parte de acá también puedo ayudar a agarrar y copiar el link el enlace ¿si? ya entonces le doy así que sea para público ¿ya? y le puedo decir que lo configure como stream ¿si? ya le digo publicar empieza el porcentaje a publicarse el video ya me dice ¿quién es? por ejemplo me dice ¿en qué plataforma quiero compartirlo en el Facebook en el Twitter ya entonces puedo copiar directamente la dirección para mandarlo a un grupo ¿no? le doy cerrar y empieza a subir el video ¿cierto? ¿si? si el usuario por ejemplo acá me dice todos los datos ¿ya? ¿qué tenemos? ya en el video si yo quiero por ejemplo ver editar algo en mi canal entonces me doy a panel de control si quiero ver los videos selecciono la opción de videos ¿cierto? si el usuario me dice quiero volver a entrar a lo que es mis videos en su correo electrónico venimos en las aplicaciones de Google o YouTube lo primero no olviden que deben estar en su cuenta ¿cierto? entonces acá yo agarro y le digo entendido puedo ver mi biblioteca puedo ver mis historiales puedo ver los videos ya aquí está el video presento entonces en la opción de tus videos me va a mostrar los videos que yo he subido quiero editar o quiero eliminarlo me voy a esta opción que dice YouTube esto en esta parte de acá que para evitar eliminarlo y ya no aparezca entonces acá le doy un clic y un botoncito ya aparece esta opción en este costado donde me dicen las notificaciones panel panel mar y todo lo demás si quiero subir otro video en esta parte de aquí en el costado izquierdo dice video y acá en videos tenemos todo lo que son los videos inclusive me dice cuántos son las visitas los comentarios que ha tenido el video y selecciona el video que yo quiero eliminarlo o quitarlo en esta parte de aquí se van a fijar si dice si lo queremos descargar para hacer modificaciones o lo queremos borrar completamente ¿no? entonces yo le digo eliminar ya me aparece este mensaje donde me dice comprendo que esta opción me va a eliminar entonces lo puedo borrar por definitivo ¿no? ya no aparece ningún video subido ¿ya? entonces una vez que ya termine lo que hago es simplemente cerrar la ventana y salirme de mi correo electrón ¿sí? ya eso sería todo